¿Por qué cuando abrí todo el 3 también tiro...? ¿Por qué me mataste, weón? Y yo voy a querer saber por qué lo mataste, weón. Hermano, mira la killcam, por favor, mira la killcam. No me aparece killcam, weón. Le está disparando un... Le está disparando un drone. Hermano, mira la killcam, por favor, mira la killcam. No me aparece killcam, weón. Como que está disparando un drone. Y igual el drone llega hasta la cabeza. Es que el drone salto y yo disparé sin apuntar, weón. Disparé con el... Con la cadera, weón. La puta madre, Kristen, weón. Estoy en la banner, hermano, weón. Por eso te digo, weón. El streamer pasa en pura hueá, weón. Oh, es que soy peta, hermano, weón. Que hueá, ya se echaron 3 cámaras, weón. Eh... Alguien en ping 3. Ah, estoy ocupando lo que aprendí. En esta puerta que está acá, es el... Hay un culé. Está mucho bien, weón. No hay nada. Hermano, deja de operar las cámaras, ¿cuánto ya estoy? Tengo el sedax acá conmigo, weón. Tengo el sedax acá conmigo, weón. No hay nada. No hay nada. Lo que van a ir. Estás... Por favor. Lo que van a ir. No hay nada. Cristian culeado, weón Me mandó pa' la van, weón No hubieras visto la... la killcam La pasé, weón, es que tengo la costumbre de pasar la killcam, weón Hermano, el... Ay, cayó alguien en la trampa de... Ya gente, me gustaría jugar esta Es que, weón, caché que el drone salto... yo puse un escudo, entonces el drone salto mi escudo Y yo disparé sin apuntar y como las balas salen poco aquí al lado, te gualeó Man, encima creo que fue headshot, weón Por eso te gualeó, disparé una bala, weón Por eso, weón, dije que, weón, el drone salto tanto, weón El quest El zanzorras, le dicen a este weón Hoy ando con zorra, weón Este weón anda gualeando todo lo que se mueve, weón Ay, culeado, mayo culeado, weón Que hitter de mierda, weón El troll, weón, el troll Como que Vulcan... como que Vulcan no eran cheats Los cheats integrados, juego Decía, qué panturrilla Acá se abre o no? ¿Quieres? Abre acá Y cierra... yo te cierro Acá las balas son finitas, ¿cierto? Sí, la conexión Acá las balas son finitas, ¿cierto? 5 segundos left Sí Disparas dos a ese ahí Uno arriba y otro abajo Ahora saca esa ¿Eso? Sí, gira, ahí tiene una conexión No tenemos balas que la chucha, weón Uy, la jugueta de pulso no tiene que hacer nada de balas Tiene sitio, weón Sigue en casa Surveillando a los hostiles Ahí, weón, Cristian están todos arriba Arriba? Arriba, literal, hay tres Uno está acá a la izquierda ¿Dónde estoy yo? Luego dos Tres Ya, sí, los tres están arriba Concha tu madre Ya hay uno en escalera Dale, dice en escalera Drones en ping 3 I need to reload PIN 3 hay uno, Nico No sé, no anda el colega que está Como todo cristiano Uy, qué hueva ¿Había el EJT Injured o...? ¿Pasas hasta matar algo? Había... Uno lo tenía muy tocado Que era el Sledge Hermano, la Frost no suelta la cámara, güey ¿Por qué momento la matan? No hay nadie por ahí Están los dos conmigo La Frost debe aguantar ahí nomás, güey Se cayó ¿Cómo se cayó? ¿Daño por altura? Si hubo el cachate que arriba, salió como un monito que se cayó Se sacó la chucha Cuente con un servidor, si lo que quiere es vengarse Ya nace a disparar en este juego, hermano, güey Yo nunca supe El Overwatch me ayudó caleta, güey A mí, yo encuentro que es demasiado distinta la forma de disparar, güey Es que depende de lo que juegues, güey Yo estoy jugando a puro H y... Soldado, entonces estoy como trackeando y apuntando De pana Si jugaba ahí debata ir como el Horto con Glass Pero si jugaba ahí Reinhardt, te va muy bien como un tag, güey No siento que teníamos cigarras, ¿no? Tienes que usar tu dron para encontrar una bomba Cuenta madre, yo no quería... Ay, ya, bueno, amigo, le estás pagando por cuidar la... Las cajas de votos, güey ¿Cuánto pagas? ¿No? No sé... Debe pagar las caletas, que un amigo de Nico le están pagando por cuidar las urnas De las 7 pm hasta las 8 am, güey ¿Está la noche ahí, güey? ¿12 horas? ¿Está en un colecto, güey? No... Lo malo es pasar la noche ahí, güey ¿Pas joyas, güey? ¿Tengo dron en punto? Ya no tengo dron en punto ¿Y dónde? ¿Arreo? Arreo Yo tenía mi dron abajo ¿No? ¿Spawnping acá, cierto? Sí, cuidado Por allá Vaneran a alguien hace tiempo que no veía que vaneran a alguien, güey ¿Quién es el Leon? ¿Entro? Cuidado Cuidado, ¿no? ¿Esa güey que aparece abajo? Oh, F Está ralentizando Me tiraron Eh... Enculiado En... Caleras No, no, Va a pegar menor que pega tu veo No, no, pero La apetida de bricho Controlling Frag Grenade. Reload. Buena. Buena Nelson, como esta ahi? Ay culiao, me asustaste weon. Va aguantando ahi, cuidado. Que vos me dejabas haciendo mas ahi. Seca en el. Seca en el. Se esta mirando ahi. Buena. Buena. Ob 4 eliminado. Niko se la saca. Ganamos? Ah, flawless. Es que hubiera sido usted sin mi weon. No. Hey que guay de black eyes weon. What the fuck? Hey, asi no. Acá no funciona o no? Jejejejeje. Si que hijo de puta weon. Jejejeje. Jejejeje. Es que en el Overwatch cuando pone GGS. Te pone una frase aleatoria. Ah bro, acá no sale. Te pone no se. Te pone no se. Eh, me encanto jugar con ustedes. O, mi mamá dice que ya es muy tarde para jugar. Tengo 10.000 puntos. ¿Con cuánto era que desbloqueaba? Con 15.000. De 10.000 por arriba. Me salió una carta morada que es. Un uniforme épico. De Valkyrie. Uy, 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 Uy. Mati, mete desde mi transmisión. Esperame, estoy abriendo una fraca acá. Un uniforme. ¿Qué pasó weon? ¿Qué te salió? Me salió un uniforme weon. ¿De para nada? El contratista de Black Bear. El contratista de Black Bear. Bueno, se juega Black Bear, gente. Raiders. No, el maestro está muy caro. Mmm. No, el maestro está muy caro. Fijate. ¿Fijate cuánto sale el Echo? Echo, 10.000. La mira, igual. Escoge entre uno de esos dos, el Echo, tiene un Drone. que se pegan los techos y esa hueá te stunea, tira stuns la mira? la mira es la hueá que tu reforce una pared y te coloca una mira donde tu ves pero ellos no te ven y la valquiria la que pone cámara? si, ah igual la valquiria cuantos tiene mas tip para comprar? igual te recomiendo la valquiria, su arma es buena si, eso estaba pensando, me bloqueo la valquiria si, es buena gente, es uno de los mejorcitos del juego, la valquiria listo, que con cero me la compraste? si estrenala bro como le cambio la skin que me salio a uniformes ok, que esta lo maldi en que, en quien te salio? en el de valquiria ah legal? a joya? que mejor cuenta con servidor sin lo que quieres lindarse que paja la skin de Ribi ween tiene buena skin, pero su habilidad queda toda inútil si, porque inútil paja porque queda un intel? porque la skin no saca, su habilidad no saca la skin, que como el default su habilidad tira un holograma ah ya, cual es la Ribi? la que, la que ocupo mayo recien ween ah la, por favor ya mansao igual que la skin del arma ween y las miras no ay ya lo, por que, what? a ver, espera vay, espera vay, vay, vay vay, vay no hay un tradicional plan si, bueno, si metemos madre de una lo que te quiera, papi yo sacamos ween ah? cuando quieres abrir, yo sacamos ween mira, ellos nos van a matar Thatcher ween a ver, herman van a matar Jackal buen tagner, hermano van a, buen tagner siempre viste? Fuse, más encima ween ya madre culia voy a quedar Thatcher ween o voy a quemar si quemarla Thatcher es lo más easy que existe en la vida, hermano cuente con un servidor porque no te rompe las cargas ween te las inhibe no más en serio? si ween que wea más inútil que Thatcher ween si te, igual que los caes te los inhibe no más ween entonces tu los sacai y los volvió a colocar y tuqui la cari si es más molestosa ween pero igual es fácil porque te da caleta a tiempo ween hermano que hace calor ween ya pasa que tengo frío ween no puede hacer tanto calor no puede hacer tanto calor caos me envidio no olvidio nse mi perrito esta justo guata para arriba no no puta madre mi perrito esta justo, guata para arriba se puede que Banimentos exóticos KKKKK Ah, estamos atacando Hoy creemos el costal No sé qué es jugar, güey ¿Mario no teníais? No, no sé mi siguiente, voy a comprar Tenerte feo una foto tuya, pasando en la carretera Un beso y verte hacer pequeño por la carretera Lo tuyo fue la intermitencia, la melancolía Lo mío fue aceptarlo todo porque te quería Verte llegar fue luz Fuiste tú ¿Ves? Tienen un bayo en su equipo ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Y le mataron a las nubes Y le mataron a las nubes 10 segundos antes de la insertión El asesino Sigue un culpable aquí Usted tú Tengo... Tengo... Un drone en punto Más allá abajo we Ah verdad Un buen está tirando rapel Concha tu madre atrás Cristobl Hola me ríes Que era una cabellera? Si Cuidado Cuidado A la izquierda we Bueno Ah mierda Basti Faker Ah ya te mató a ti Exacto Me bajó Te mató we Ah no me mató? Si Basti culiao A lo maldito No hagas más esta weá por favor Ha racista Está racista Perdon Denuncia L-A-I Quiero hablar con metralleta, ¿qué tiene metralleta? ¿Y Q tiene metralleta? ¿Quién dijo Mac? Macaquíño No escucho que dice Vos 2 con números Se está matando otra vez ¿Qué hiciste? Yo me pregunté quién fue el que lo puso y yo puse, está bien hermano, te apoyo ¿Quién fue Cody? ¿Quién fue? Del Señor, es que le dieron que hiciste una porrota post. Yo no tengo Uy, ¿te dijo macaco? ¿Dónde es? ¿Abajo arriba? No nos encontramos Abajo Abajo Ya Nico, yo bajo, ¿ya? No, no es abajo, primer piso Qué wea, esto me enfermo ¿Alguien está de arriba? Primer piso no es ni arriba, ni abajo A ver si yo había marcado A ver, a ver, ¿cómo? A ver Así nomás, en silencio Arriba, hermano, en el gimnasio No que era abajo No, no, no Vaya ven Vaya ven, ¿dónde estoy? Vaya en pasarela Vaya en pasarela Vaya ven Vaya ven Voy, voy, voy ¿Por afuera? Sí, estoy por ahí Ojo ¿Vaya ven Vaya ven Vaya ven Vaya ven Vaya ven Vaya ven ¡Uff! Te cubro, te cubro Te cubro contigo ¿Lo maté? ¡Manu! ¡Lo maté! ¡Qué tu madre! Lo que chocas, lo que chocas No, no caché Que puse la carga de emolición ahí para abrir Y el chulo estaba ahí atrás y lo maté ¡Ay, qué voz más sordo! ¿Se mencionó? No sé ¡Hola, Don Matías! ¡Ah, bueno, bueno! ¿Cómo estoy? ¿Cómo estuvo el LOL? Nada Le están diciendo... No peleen, peleen y mueren ¡Terrible, hermano! ¡Terrible, no es cierto? ¿Qué piensas el juego así? Con las amigas de la Alisson Pensé que ibas a llegar así como ¡Bien! ¿No fue bien esto? ¡Bien! ¡No fue bien esto! ¡No, no fue bien esto! ¡Nada! ¡Nada, hermano! ¡Me disculpa, no peleen! Estaba preguntando si tenemos la voz en off ¡BRO! ¡We don't speak monkey! ¡Culeado, mate! ¡Uy, jú! ¡El monkey era un baneo! ¡Uy, jú! Sí, bueno, esto van los pillas y gritos, güey ¡Bien! ¡Man, yo no creo que lo digo por defensa! ¡Bien! ¡Porque quiere, güey! ¡Tolpe! ¡Bien! ¡No, pabal! ¡Bien! ¡No, pabal! ¡No, pabal! ¡No, pabal! ¡Bien! 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 Tengo 5 segundos para ir La bomba debe estar ubicada en el micro, por favor ¿Me intentó disparar? La bomba debe estar ubicada en el micro Me dejó 17 vidas, hermano ¿Tenéis para abrir acá, Cristian? ¿Vos? Gracias Yo me voy por acá Me voy por acá Es que hay uno acá ¿A dónde? Por allá Por allá Por allá Mucha, tu madre me asustaste tú, güey No hay nadie acá Acá Casi el momento ¿Tú encontraste una bomba? El mob no eliminado ¿Dónde está? En tu foto Pure? No hola 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 llama yo hacemos la guarra y nos vamos a gimnasio y defendemos de túnel yo voy a eso, yo voy a eso, yo voy a eso voy a llevar mutey yo voy a colocar el mutey dejó unas arunas y... ah, esta vanea imbécil estúpido mayo primer porque nos fuimos a gimnasio artibel audio vcs bueno tengo granadas por si necesitan abrir algo abra cámara basti cual pin 3 si 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 voy a me la guie tengo otra, no se si necesitan acabar a otro lado si 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 ¿Puedo disparar a través de esa wea, Christian, o no? No. Si le disparas a ese cosito este, que es como una wea de oxígeno, se abre. Ahí. Ahí. ¡Van acá! Déjame a mí, man. ¡Vaiú! 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 ¿Te salió? ¡Lo maté! ¡Vaiú! 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 Teatro básico completo, dile... No juzgú... Uy. Tutorial completado, flamear en el raeinbouter... Por equivocación escribe macaco... Así Macaco que como suena... Que hay gente... Hay que diría que va a ser revisado... no se, no se han fijado cuantos rp le están dando, cuantos... rp pues, cuantos tickets de estos de... como 300 en el repu? si porque tengo activado el multiplicador no, me dio como 400 viste, pero multiplicador... dijo algo sobre, ese es tu argumento, no voy a decirlo si, ese es tu argumento si, ese es tu argumento no escuché que estabas hablando, pero que estabas diciendo? no se, yo le empece a decir Monkin como estabas hablando, iba a estar igual, y tu igual, no escuchas ni una wey yo se lo escuché, ese es tu argumento? si para mi que empece a decir algo sobre la pobreza le dijo racista si, creo que estabas hablando de las clases sociales si, pero yo cacho que lo debe hacer pensando que somos argentinos es lo unico que conoce en Argentina en Argentina pasos bueno, no existe mas que wey Brasil o Argentina Brasil hermano, estoy cagado de calor no puedo abrir la puerta porque si no el perro es culeado, se va a ir para adentro y que tiene malo, bueno? que se puede mear, hijo de puta, prefiero que se meen mi pieza que prefiero que meen su pieza si hermano, entre quemes y yo oh mira, tu perro baja tu puta escalera, Don hermano, no se si sabias pero hace años que ya no vivo en esa casa, Don una mentira hace meses verdad, po wey, que esta ahí en la, en la de tu abuela? y porque ya no vives ahí? por el, por la net? no, ojalá no, porque mi tía se encontró casa sola, entonces mira, acompáñame a verla tampoco es que sea mucho cambio, estamos una pareja osea que cuando tu vieja te llama para pedirte algo, tienes que ir a cambiar de casa no, ahora cuando me llama para pedirme algo, le puedo decir que no porque, ya no es su casa, es su regla, entonces le mando un DAF muy tupón hey, pregúntale a Kichi que juego dile que escoja un número, po wey si, que escoja del 1 al 10 nada chupo chupo calo, por wey ah, wey si chupo chupo ya venieron Kler chupo 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 Si, eso para por favor Si tienen, uuuu Que guapo hicieron, güey ¿Arjona? ¿Cuál es esa? No he escuchado Ayúdame Freud Hola poto, ¿pero estás tu cuenta? Justo llegaste ¡Soto! Hola poto Soy Zeusix Mantenme para arriba Eh ya, cuéntame tu cuenta Oye Basti, ¿te dais cuenta? Que si ahora tú dices Las del María, uff ¿Son menores de edad? Te mandenme para arriba Pero es que Igual puedes decir Las ex alumnas del María Uff ¿Pero qué pasa si vas pasando Por el María y dices uff Hermano, son Bueno, es que igual depende Pero si le digo no sea una de tercero Hermano, imagínate Que un weón de 30 años Vaya pasando afuera del María y diga uff Va a llegar un punto en el que ya no baja ¿Puedes decirlo? Hermano, tampoco lo digo Lo decía porque pasaba por ahí Ya no salgo, weón Igual Los puntos reflexiones son lo que ¿Lo que perdí? No sé si lo que perdiste No sé si lo que perdiste, pero... La ola, weón Estamos viejos, gente, weón Viejos, tara tu culo Pero weón ¿Quién chucha abrí esa wea? Alguien me cae disparar otra vez Abriendo una... La puta madre, weón La puta madre, weón No, yo culio hijo de puta, weón Yo no he hecho nada, weón Yo ni disparo, weón No sé, lo único que se escala es que me disparo, weón No sé, lo único que se escala es que me disparo, weón ¿Necesitamos que abra algo? El culo Que loco Oh Uhhh 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 Esto siempre es ella Ayon, esta runa acá está terrible estúpida, weón Me ves harto, weón Aquí hay alguien En ping 5 Lo tiene Cristiano Ah, estaba haciendo hoyos Eh, ah, 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 ah Nico, Nico, derruché Por baño, por baño, por baño No, no, ahora, empieza Ya, la bajaron, la bajaron Me asusté, buen Buen, bajé a hacer hoyos Y estaba la H y subí corriendo la escalera Ay, concha tu madre ¿Alguien están entrando al punto? Uh, Nico O sea, por lo menos estaba laventanado Me bajé en el campo Quiero putearlo, güey Escucho portugués y quiero putearlo, güey Bueno, es que se meten a mirar a Shingeki No, no sé Pero eso es lo que estaban viendo, supongo Porque ella no tiene torreta Ah, está mejor, güey Me gusta más con torreta Uy, no, están maneando gente por toxic behavior No Por comportamiento correcto Achúdame, Freud Espera, doctor Gente, si pregunta a Jere Estoy en la iglesia mañana, ya saben Yo hice creer a Jere que Basti era religioso y Basti me siguió el juego Pero la iglesia no era las nueve, güey Nueve de qué? De la mañana No, pues hermano, estamos en pandemia, acuérdate que tienen que hacer muchas misas Tonto ¿Alguien tiene escudo? No ¿Eres Mock? Sí, pero alguien de ustedes, porra ¿Dónde veía que zona era el nombre? Abajo a la derecha Ah, ya Estoy en Blue Hallway, gente ¿En dónde? ¿En dónde? Ahí murió Ah, 4 es located a bomb, you know what to do Retornating ¡Vamos a la derecha! Vale, voy parándome a mi. ¿Lo encontraron o no? Sí, está acá fuera. Vaya, cosa de tiempo. Vora IQ. Trocan tiro. Gente, ¿pa' cuándo los servidores chilenos de Rainbow? Prefiero que... ah, no, no. Sí, sí, chileno. El reloj te pare. Tastias 23. Un culiao se metió a mi chat. Y hay un emoji de beat. Y me lo envió. Y el culiao cree que soy hueón. No sé qué. Yo tampoco. ¿Saben qué son los beats o no? Sí. Ah, ah. Es como para enviar plata, pero de otra forma. ¿Moneda de Twitch? Sí, es como una moneda de Twitch. Y el culiao... hay un canal que tiene un... Un emoji de esa hueá. Y me lo envió. Así como para hacerme creer que me envió la hueá. ¿Te comentó un beat? No. No sé, pongo el mouse por encima y me dice que es de un canal f***. No. No. No, si no me hubiera avisado el... No, si no me hubiera avisado. Igual el... Chetumadre me asustó. Esa hatch. ¿Qué hatch? No sé qué es una hatch. No sé para qué pregunto. Escotillas. ¿Cómo sale la herida? ¿Cómo sale la herida? ¿Se me pasa la vida? ¿Gasta tu el dedo? Esa hatch. Esa hatch. Horta, loca. Chuga la loca. No no se queda. No se queda. Horta. Uy, pete! Un mondial de gastar En el que tú ya no estás Como puedes luchar Estoy en busca resolverlas Donde crees que... Que igual que una vez impresionó Donde ciclón el quedáver del ped 포인que Lo va Inc. ¡Vamos! Mum, humm ¿Dónde él está? Acá en ventana, hay un blackboard ¿Qué haces? Se me aguanta pero llevaba esa guada y le... ¿Tú no ibas a jugar blackboard? Ah, pero no le tengo puesta la wea, pú GG wepe, me caen tan bien los brazucas, pú Me sirve una skin para el blackboard Buena, Stanley, gracias por su follow Buena, compa Buena, pana Este canal no lo vale Niaaaaa Vean chego Jaja, niaaaa Fote dad, DJ, güer Chua, madre Oh, jodeno, este Que veo, Drunk, que se va a... Tapia, ¿o? El... El stand Larry con chua, tu madre Ah, igual Estaba leyendo el chat, güer El pana pregunta como están, güer Preguntó cómo estamos nomás, güer No creo que quiero saber por qué, güer No, pues yo quiero saber por qué, güer Bueno Oh, el hueón... Pesado, güer Dejo de puta Uy, ¿quién lo pingueó? Mayo No, no fui yo Si, pues este hueón pinguea sin el escáner, güer Pues, güer, ni se dio cuenta Ya, te entra conmigo Creo que me voy a intentar no hacer... No, fui yo, disparé yo Ah, ya Bueno, el amigo dice que te la metió tu tío ¿Como que qué? Ay... Dice que... Dice que... Dice que está mal porque te la metió tu tío ¿Pasemos? Uy, creativo Buja... Si, la arma Que creativo, güer ¿Dónde era todo esto? ¿Dónde era todo esto? ¿Mira abajo? ¡Ah! No, ven, 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 ven Arriba, arriba, arriba Una caballera, arriba, arriba F No sé si lo saben ustedes, pero ustedes son de viable Concha tu madre Oh hermano, le dispare, hace culiao Tengo silenciador, chiquita, mucho daño ¿Tengo silenciador? Si Ni siquiera me di cuenta ¿Quién queda? Que grande, güey Ap-4 eliminado, misión de amistad Pokémon, mira, go Pokémon Buah, que culiao No lo mate porque el segundo hice mi pana, el silenciador me deja daño Me cagaste, están weando bastante, cero kills O sea, lo están weando, cabro Respondan, 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 respondan Igual Perdiste Malo culiao Bot Tírate otra Casi sobre, güey ¿O no es? Ya gente, otra canción a ver Eh... ahora Shakira, ¿no? ¿No tienes copyright este, Arjona? Sí, pero no te bajan Tienes que tener partner Eh... Shakira... No, Shakira nooo Me gusta Shakira, maricón Bueno, colócalo pa' vos Igualo, qué calor que hace, güey Siga mierda, no ¿Ves? El amigo me apoya con que ponga Shakira Se va a estar ahí ando un poco el juego, ¿no? Se va a estar ahí ando un poco el juego, ¿no? Se va a estar ahí ando un poco el juego, ¿no? Se va a estar ahí ando un poco el juego, ¿no? I just going to see... Mira el vehículo asquero, por favor Mira, va a salir Consu Está puesto, estoy seguro Consu, Consu Jajaja, casi, güey ¿Hubo Coastline? Pero igual, chau, chau café Si, café, no mierda Yo creo que lo mejor que pudieran haber ellos Es coger el... Hacer el beta mapas, güey Tu culo Puedo vivir sin ellos... Coastline, porfa Gracias Venga, güey, empezó cerca a los 15 Hace 4 años Anda... Métale tomar, güey Que ahora ya no puedo beber una gota de alcohol, güey ¿Quién te manda a hacerte mierda al hígado tan temprana edad, güey? Si o no... Cuidado... ¿Malas tiempo? No, acá no, ¿pa' qué? Eh... ¿Quién pasa el hijo de puta? Toca Toca Baby, sí, mandame una toca Agh, calor Flash, por favor El recorrillo y el mundo entero Empezamos atacando, ¿cierto? Si Si Mira Lo encontré, ojososito boras que tienes tú Hmmmm... no no no... Y escribirlo. Ah? Ahora si, Manin. Si, standarder lo tengo en inglés. Generalmente casi todo lo que juego lo tengo en inglés. ¿De que están hablando..? Ayyyy... Estaban ahí a tocar. No, que el standarder me pregunta si lo tengo en inglés. Para si va a ti La pregunta por qué voy Blackbear No sé qué hace Blackbear Hermano yo no leo parche No leo los del lol y me voy a leer Blackbear lo que tenía de especial Antes era que tenía un escudo En su arma Te evitaba un headshot Esa hueá aguantaba como tres tiros Hermano en el momento que le sacaron la torreta A Montagne No a Montagne Mira la hueá rosa No a... Mejor la caleta No me gustaba estar parado Me daba una excusa para no verme Tito juega a Capcom Y se cae en una esquina ¿Yo? Dachito Tengo 19 Si digo hueá sin sentido Porque le estoy respondiendo a lo mismo Si ya sabemos que hablen por un web Pero no le coloquen más escudo No agraven la excusa Y me chupa tres pingos Me chupa tres pingos Me están bajando los FPS El primero por ahí Si pero el Rainbow no pide tanto Ah no pide mucho por ¿Dónde es? ¿Primer piso? Segundo No sé ¿Me tiro? Si, 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 si Cuidado que hay una caballera Ahí está Me dejó encerrado este culido ¿Con qué? Puso esta hueá de Me están disparando de todos lados Puta El hijo de puta Tu hijo de puta Gracias ¿La comio? No sé si se aguarde a teso He saw no Hash Mano Acá hay alguien Ping 5 Flower Sí, en la L Está en VIP Me hizo tuplado Aguanta, pingémela Dale, dale, dale Ahí, ping 5 Salió Se fue, se fue ¿Dónde fue? Por acá de andar Está acá Se va pa... Escaleras Está en escaleras Ahí, dos escaleras A esa A la que pingué, no sé, wey La H está apuntó, wey Hermano, se me relagió el juego, está a 21 FPS, 38, y sube Puta la wea All Friendly's have been eliminated La puta, mam Hermano, el juego se me baja No tenéis nada abierto? Vamos a tu horto? No Opa Opa Porpa Puta la wea, que paja Ah, bueno Probablemente, no le habrá subió los... No se te habrán subió los... ¿Los gráficos? Los gráficos, sí No, está normal Seguro ¿Y el V5 lo tenía activado? Sí Si lo desactivaste, ahí te va a ir un poco mejor, bueno Escala de render adaptable a 400 FPS No sé, aquí wey El mismísimo culiado que tenía una pantalla de 400 Hz ¿Y el APC? Este buen tiene la tremenda Una de esas es eso Por la I9 No sé Este buen lo que son tan hijo de puto para ir acá en... Porro Pues sí, son tan hijo de puto para ir barrofón Puta, pensé que no me había visto ¿Cuántos llevo en Twitch? ¿Hace cuánto que streameo? Uh, hace caleta Ah, da igual tiro ¿Oye Mati? Ah, acaba de llegar Uh, desde el 2017, pero creo que desde el 2018 Hola Matias ¿Cómo estás Matias? ¿Vienes a jugar 6? ¿Cómo te trata la viadada, Matias? Voy a... A parar el LOL Estoy viendo en qué cuenta No, 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 no ¡Claro la área de bloqueo! Cuidado ¿Alguna de ustedes tiene skin interesantes de 1000? ¿Te sirve acá la enfermera? No ¿Te sirve Irelia... Se que es suyo? No quiero poder hacer la campeonata ¿Mayo? ¿Hm? No ¿Pero te va a dar cuenta de ahí? No sé Voy a ir con skins No sé, no se debe prestar cuenta Si querés yo te presto la mía para que mires, eh No sé si te interesa algo, eh Ah, no me acuerdo Ya bro, cuando termine la partida ¿Cuál tomo ya? Mmm... como tres rondas No sé si es que ganamos Me lo aproveche de desinformador Para que quede guardando el stream A ver Déjame meterme a riotup.com porque tengo guardada la clave Ah, ¿Apenas te metes entra fuego? Si Eh... Lee... class A ver... Mírame ahí lo que... Ah, no, no, estoy muerto Si... ¿Por qué me estás detectando un escáner, güey? Embarre, Mayo Detrás de la barra Que chucha, eh Hermano, el LoL está haciendo alguna huella trucha porque me meto al... Era... este Bueno, hasta muerto se comió la trampa, güey, qué huella nada, güey Ya No, tengo info Eh... ¿Dónde estás, Matías? Eh... experiencia Buena River, güey Intenta Si me vas a cambiar las teclas, sacale un pantallazo antes por... Mmm... Si me acuerdo lo que cambio Por si es por eso Ya está en punto Planta, Mayo Planta, Planta, Planta Generalmente solo cambio la cámara y la última tecla Y listo Te dije acá, güey Perdón, es que escuché un disparo desde cocina No sé si es para Sofía Te lo envía, ¿no? Ay, Dios mío, este güey Un, bueno Paruluru, pluvú Por qué me hago nays Creo Aún antes de que usted haya matado a uno, que me meten a cuatro No, no mate a nadie Que wea Casi me hago un ace Y por que el wea no piqueo y planto? Por que wea? Tiene que coger en tío eh Casi me hago un ace Lega lo escuchaste en cocina mayo? Es que escucho un disparo allá Pero se me hizo raro por que no me marco el... Donde viene el disparo? El calor, la puta madre Caloche 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 la chucha Calico Te das cuenta cuando estas viejo Cuando empiezas a trabajar Nea Que eso trabajar? El drone se ha ubicado una bomba Ok, vamos Entraste a mi cuenta, Pati? Si, estoy escuchando Estoy escuchando Tengo Miss Fortune, la... La linda Y que fue tan interesante la primera Ah? three I can... One second to insertion Five seconds to insertion You've located a bomb. Make your way to its location and defuse it. Cuidado, por favor Creo que por aquí Sí, por acá sí La madre Escaleras En principal a la izquierda No sé cómo se llaman esas escaleras Oh, qué mal timing, güey Güey, justo miraste por el otro lado Sí, güey ¿Dónde estaba el dron de Nico? Mira, y me decimos Ahora sale Y ahora sale el del otro Puta, la hueá, güey Hermano, güey ¿Se viene el clash? Hay un bueno, pero Uy, lo viste Patita Hay un buen a 20 vía, hermano No, después dice que te pueden matar de cualquier lado No, después dice que te pueden matar de cualquier lado ¿Qué androna tío? ¿Vate a la vuelta nomás? ¿A tu derecha creo Cristian o no? Pensé haber visto algo Lo juro, fuera otro león ¿Dónde procede aquí? ¿Dónde procede? ¿Dónde procede aquí? ¿Dónde procede aquí? ¿Dónde procede aquí? ¿Dónde procede? ¿Dónde procede? Está en punto Sí, está en punto El sedax Mi paja weón Era el... Era el... Era el medio clutch weón Segunda weón, segunda Sí Puta mayo weón Cuidado, se puso la 10 weón No puedo decir No, está... Es que... No sé, depende de la altura de la que esté weón Creo Sí, vos Sí, estaba más cerca de la... Cabeza que llegamos Sí, estaba más cerca de la... Cabeza que llegamos Sí, esa fue te quedé 40 hermano weón Debería estar como a término medio Porque tenía 50 vidas Sí, debe estar como a altura o a factura Ay, casi la clutch Weón Weón, antes quedaba uno En las sillas quedabas como un puto dios weón De hecho estabas quedando... Eras el dios weón No puede ser No puede ser Me gustaría aprender portugués para putear a los brazocajones No puede ser ¿Cómo los llamas a Peter? Ustedes En la�� Los llamas a Peter Vamos a levantarme Es igual Es que el lugar donde te matan literalmente con la mirada Oye Acá literalmente te soplan fuerte weón Y te caes weón Una ventana, una ventana, una ventana buena que hace cuando llegue, güey. Ya este cabro, vengan acá abajo. Espera, me estoy poniendo acá abajo. Basti, ven, trae tu huevo, trae tu huevo, trae tu huevo, trae tu huevo, trae tu huevo. Ya me los puse, güey. Literalmente te vi casi un segundo antes, güey. Concha tu madre. Ya, concha tu madre mirando la misma ventana, güey. Y mataron a Basti, güey, encima. Si. Por peos. Por trapo. Hay gente, yo los doy Intel. ¿Surrender? Una bomba ha sido localizada por OP4. Activado. VS, chol. Sí. Acabada a Basti en plus de tiempo. Agu van. Acabando. Uy, te sirvió mi wea, Cristiano, eh. Increíble. Potente. De nada. Uy, concha de su madre. No lo vi, weón. Hermano, que se corra un poquito a la izquierda, weón. No lo vi, no lo vi. No lo vi, no lo vi. No lo vi, no lo vi. Ya. Te tiro, te tiro. Te tiro la Gemini. Te tiro, te tiro, te tiro. No lo vi. Espérame, un poquito. El 4 mañoso. No lo vi. Ufa. Eso mierda. No, digo que esta escopeta esta rota, weón. Mira la distancia de culiado, weón. Dos, tres, cuatro ¡Sciama la policía! ¡Campcare pizza! ¡Pizza time! ¡Oh, vabbé! ¡Vamos a ver esta canción! ¡Suscríbete al canal! ¡No era esa pero! ¡Ay una espétera! ¡Oh, güey! ¡Escopeta! Sí, esa es una escopeta ¡Mario, culia, estarcalero, de la gente vivo! ¡Con ALOBI! ¡Hermano! Es que su arma está rota! ¡Corre como una hija de puta! ¡Mario, tenis tu pistolita ahora acá? Ahí está ¡Suscríbete! Gente cubran punto, cubran punto Me quedo punto? Resfuercen, refuercen ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Acaban de abrir acá, no sé si fue alguien de ustedes ¿La puerta? No, lo paré Que bebo creer esa tibia game ¡Lesion! ¡Lesion! ¡Mano! ¡Mano! ¡Lesion! Muerto el de escalera ¿Te mató ese Nico? No, maleta, pues Y VIP O sea, este es Si, va y VIP Ese me ha matado el Nico No veo nada Ah, no, lo veo ¡Se apunta! ¡Se apunta! ¿What? ¿Qué hueá? Hay que verle aquí en campo Ah, te vio Me vio el matecito ¿Se hace puta? Si, estamos jugando la prueba ¿No? No, pero no Lo he matado No, no No, no. No, no. No lo he matado No, no. No, no. No lo he matado No lo he matado Este era Fizz creo Vale, o tomatela mañana Flame Pero el mismo voy a ir a buscar agua, no lo dirás El lunes voy a salir ¿Qué tienes el martes? Tengo que hacer la 8 mañana ¿Es verdad que tu semana de rosas es la otra semana? La 2 semana Vale, toma la 2 Ahí estás ¿Tu buen cita viola? Ah ya, legal Buena, buena, se puede ver Voy a ocupar el Google desde Desde acá ¿Queréis Google para sapiar? ¿Tú no te consumes? Eh, no sé, buena pregunta A ver acá en games Qué buena No en challenge, estoy en rewards ¿Qué es eso? ¿Me estáis viendo? Ya tírala ¿Estáis viendo mi...? Sí, pero no, estoy como jugando Estoy como... Haciendo nada Ah, qué rico la agüita fría Ah... Si queríais me metí la invitación Ah... ¿Ah? Hola, la tiran Changes Changes Pero huevón, al lado de esta challenge ¿Si están viendo chingeki? Sí Sí, pues están viendo Pero Soto anda cuando no es de cabeza Si, en bala se va a quedar dormido Ah no, sus días Soto no es la Alison Ah, no sé, escuché que le duele la cabeza Y como la Alison está enfermiza Pensé que era allá Dicen que le hacen fermatografía Oye, muy... ¿Christian? Head Star Christian Continúa el lado Ah... Ah, está, 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 está Ahora que lo pienso Marty, ¿tú cómo le dices a Christian? ¿Mayo? ¿Mayo? ¿No eres el único que le dice a Christian? ¿Christian? Continúa el lado No Christian ¿Christian? Cuando él... Cuando él se presentó Me dijo que se llamaba Christian Piri... 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 ¿Piri? ¿Piri... Es que en verdad tienes que pensar que no, todos antes sabían cómo se usaban los tildes? ¿De qué hablas? ¿De qué están hablando? ¿De que cuando tú... Cuando yo te conocí, tú decías que te llamabas Christian? Sí Y... ¿Te llamas Christian, po, no? Sí ¿Por eso? Ok, por eso yo te conozco como Christian Entonces, ¿de qué le dije? Pucha, es que no toda la gente antes sabía usar tildes Cuanto soy yo cacho que les confundí en cuando ponen un Tinder al lado, un Tinder ahí. Cristian es burro. Me da erección 2021. Tuve que pensar que no, toda la gente estuvo educacionalmente. Hostline otra vez. Y no toda la gente sabe el lujo de aprender lenguaje también. Entonces es como... De los viejitos es raro que sepan mucho de los Tinder. Y jugaste algo al final, ¿no? Ah, no. Estoy en mi cuenta. Mete cuando encuentro. Ya, calma. Me voy. ¿Te vas? Un rato más. Adiós. Nos vemos. Ya. No, Mati, 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 Mati. Se fue. Y voló. Y voló. Sembrar aquí. Es pingüino. Es que la hueá que envió... ¿Marty? No. Vale. Va a quedarse aquí. Jajaja. Hueá buena. Puta más tiene que seguir la hueá, güey. Cala de los dos hueones en el LoL peleando. Santiguino en Punta Arenense. Sí. Sí lo vi. Sin ti. Todo un invierno. Un difícil. ¿Qué? 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 Podría jugar Clash, güey. No tenéis ni fauna, güey. ¿Qué? Otro había visto, güey, buena, güey. Que un abracio ese tío, güey. Jajajaja. Tenemos animal. Jajaja. Oh, Kotlin otra vez, nice Blessed No sé qué jugar El ataque, la única guay que me entretiene es Montagne ¿Y al final borraste el TF, Cristian? No Que si al final borraste el TF Ah, no ¿Por qué yo con el CEDAC siempre, güey? ¿Se va al Montagne? Sí, generalmente En realidad, esos sombreros que son como... Bueno, te lo colocas y arriba tienen chistos, zanachitos, no chistos Así como los mexicanos ¿Como es mi villano favorito? Sí, de hecho yo estaba viendo Eh, segundo piso Es acá Esa es Juca Eso se llama Juca O Cachimbas, como quieras llamarlo Juca es más corto Esa hueá es pa' fumar Esa es la situación de la bomba y se defuso Eh, Nico, si me compras una Juca pañaje Voy Hay un culiado a primer piso ahí donde marqué No, creo que fui yo No, no, si me... ...marcó de donde era Y está abierto acá Cuidado ahí, hostia Están ahí, huyón Están viéndome Un mal Hay trampa, espera, no basti, no basti No, si no voy a entrar Mira Salí No, no, si no voy a entrar por ahí, huyón ¿Cómo puedo romper esta hueá? Gracias ¿De dónde hay trampa? La destruí Con la granada creo Hay un culiado ahí y un culiado ahí A la derecha 1-up 4-3 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 ¿Me mató mi compa? ¿Qué? ¿Me mató? Y mató el hueón, creo Yo lo pingué, por eso lo mató, creo El que no conoce las caras Mira el... A... El... El... ¡Ah, bro! ¿Quién es y wee? Vamos con él recién Bueno, vamos con él recién Jack, obvio ¿Quién es y wee? El nivel 49 No sé cómo, no sé Si ponerlo en inglés, güey, en español Está pingue ¿Eso es Villar o no? Hay un culio ahí Si, eso es Villar, o sea, eso es de sala de TV y dormitorio O Master, como quieras decir Tienen eco 5 segundos para ir Una bomba debe estar ubicada y difundida ¿Qué ha entretenido a jugar a Villarán aún? ¿Qué ha entretenido a jugar a Montagnio? ¿Y esa? ¿Ahora tu vida? Sí Ra peleando, ando ¿Drones ahí? ¿Drones ahí? No haces por el techo Ya iban a entrar por acá Cuidado, a tu derecha ¿Qué es esa hueá? ¿Por qué estoy temblando, gente? Ahí hay un culio ¿De dónde me mató? ¿De dónde me mató? ¿De dónde me dijiste tú, Cristian? ¿Qué hay unbloqueo? ¿De dónde está el no loco? ¿De dónde está el no loco? ¿Qué es eso? ¿De dónde está el hacker? ¿De dónde está el hacker? ¡Cuál es tu hacker! Ok, si es el hacker ¿En la hora de jugar? ¿Como chucha lo puedo reportar? ¿Es lo que? ¿Claro que te hizo? Tiene aim ¿Tiene wall? ¿Tiene wall? ¿Claro puede ver el perfil de Steam acá un wall con el Steam de Ubisoft Connect? No, solamente... Vamos ruinas Hermano Ah, es su foto, pensé que era de realchamp ¿Le viste la foto? Hace 5 años Me lo respeta No sé que era porra ¿Burro era o no? Burro es burro Igual noise Noise Use your drone to locate a bomb He escuchado a alguien disparando Hace 5 años Primer piso Procedo a ser nivel 91 Primer piso Era primer piso, ¿cierto? Sí Cocina Hola, Mayu Hola, baby ¿Claro? ¿Claro? Hola ¿Lo ero ¿Qué haces? Roll live Recar Reload ¿Cómo se puede ver en el banco? ¡Suscríbete! Ah, ahí en cocina, en ventana No creo que otro sea conveniente, bro No tengo otro, puta, no tenía otro lugar donde iba a estarlo, bro ¿Verdad? Puta, es la puta razón, bro Juliole, eso Ay, que es tonto Aviso si te dan por ventana de cocina Ah, que paja No creo que esto me matará Como un rostro y un rostro Ay, eh Bueno Cuidado Ehh, está en... en... comunicación Asco eco, bro Nunca le vi los drones, bro Hermano, ¿por qué es tan rica la huevo un tarea? ¿Cómo lo sabes? Acá tiene que ser un cajito enorme ¿Qué es lo que pasa? Hacke Hacke Vamos a pasar a Zully y a amanecer Vamos gente, yo sé que quieren Ya Ya Ni cagando O si emboladas, si ponemos fluvar ganamos a ver No sé si somos trapos Si me vale éxito, bro Disculpe, pero no quiero jugar ahí Eres maricón mayo, buen Hiciste picker dog de puro gusto, buen Quería jugar Pulse, buen Sigamos arriba, buen Bueno ¿Cómo se juega esto? ¿Qué eres? Mute Un simple Como colocarlos en las entradas, joder Mayo, ábrete ahí Ahora la witnesses Functe Dos 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 Timo Cuatro ¡Suscríbete al canal! 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 Killcam weon Hermano, ¿tenia info de nada ese weon? El AUROF Con el que jugamos recien weon Juca otra vez weon Creo que no No, vamos casi que nada Hermano, el Lash culeo me hizo el medio pre-fire weon Te mato el AUROF A AUROF A mi si Secure las bombas Ya ¿Donde pongo estas weon? ¿Quieres? Ya si, uno aca Otro aca Puso uno aca mira Si, ten El otro aca mira ¿Donde? Oh, allá arriba como quiera Aca ¿Y el otro? O queda uno? Creo que es allá donde te dije Bien Allá arriba Subete al escritorio Y creo que es 5 segundos en counting Vento los refuerzos Deploying the base Op 4 has located a bomb Deploying my trump card Deploying my trump card Ok Ok 3,000 You're about to get scanned Starting the timer No 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 Si ¿Está cubriendo ahí cierto? La ventana si Bueno, yo no ¿Por? ¿Por favor? No asunté. Bueno. Bueno. Punto. Una mayor. Muertos luego a rojo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Victoria. Hostiles eliminados. Nice manito. Bueno, hablo español. ¿Juga? ¿Otra vez? ¿Es el primero que vayamos cocine? Sí, el primero que vayamos cocine. ¿Queréis ir jugar, Krista? Sí, pero no. Ya gente, vamos para abajo. Ya, déjame... ...reforzarme. ¿Por qué? O sea, en consu... ...o en café... ...es bueno... ...escoger, no sé, por ejemplo, el tercer piso... ...e irte reforzar para abajo, cosa que los buenos se vayan... ...a atacar para abajo, bueno. ¿Sabes? Es buena, bueno. Un calo hecho, pero debe ser entretenido. Dicen que hay entrete. Un saludo. Acá. No quiero ponerlo pegado, buen. Quiero tener espacio para piquear, Ruben. Me tocó mirando hasta acá Pero mirando para allá, pues bueno ¿Así? Para atrás ¿Así o no? Mirando para allá, pues bueno ¿Apuntando a la bomba? Sí, pues bueno, a la puerta No te entiendo, pero pico No te entiendo ¿Va a abrir uno acá? No te entiendo Están acá arriba Están acá arriba Acá el era Entra por aca Sensor deploiado Sensor deploiado Ok, ok Sensor deploiado Onde está? Onde está? ¡Chasing mechs! ¿Cómo? ¡Plantó, weón! Mata, está al lado ¿A dónde se plantó, weón? ¡Poncha tu madre! ¡Está en punto! ¡Está en punto! ¡Está muy baja, weón! ¡Está a un toque! Ya, bueno... ¡Mayo! ¡No te atrevas, weón! ¡No te atrevas, weón! ¡No te atrevas, weón! ¡Concha de tu madre! ¡Era mía, weón! ¡Y lo sabe, weón! ¡Y lo sabe, culiao, weón! Cuando lo hacía y vos te mataba, weón ¿Sangre por sangre, Fat Byron? ¡Jajajaja! Hermano, la guá de pulso caché que estaba piqueando por... Estaba apuntando al techo Y había un guán en la puerta, weón Y me hizo un flick así con la guá puesta, con el escáner Y me marcó el guán que estaba en la ventana haciendo rappel, weón ¡A la loma la chucha, weón! ¡Guá, es que era esa, weón! ¡No te atrevas, weón! ¡No te atrevas! ¡No te atrevas! ¡No te atrevas! ¡No te atrevas! ¡Me tocamos la puerta, van a apuntar hacia acá! ¡Si van apuntar hacia acá! ¡No pueden ver el borde izquierdo! ¡Entonces si vas a apuntar hacia el borde izquierdo! ¡Cuál está la trampa del borde izquierdo! ¡Ellos lo van a hacer, van a asistir a. Tenemos que localizar una bomba Cocina El drone ha localizado una bomba ¿Está abajo? Ya tengo drone en el lado Me ha caído uno Ahí hay otro 10 segundos antes de la insertión Insertión en 5 segundos Cocina Ojo con el drone no está ahí R.I.D. active R.I.D. active Sweeping perimeter Get clear Ahora voy a ir con el agua Si no se está subiendo ¿A ti? ¿A ti? No No ¿Qué pasa? He culeado hermano ¿Qué pasó? He culeado hermano Ese lleva igual Ese lleva igual hermano ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Estás deslizando el disfuso? ¿Estás deslizando el disfuso? ¿Estás deslizando el ultimo operador de la calle? ¿Estás deslizando el disfuso? ... ¿Estás deslizando el disfuso? ¿Estás deslizando el disfuso? ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Kitchen? ¿Si le pongo un... 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 ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡Me ha pegado la bomba! Había Twitch ¿Ah, mía? Sí, hizo bron Hizo pum Refuercen ¡Vamos! 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 Buena el cheater, mató al cheater Que wea, no sabía que no habíamos cambiados ese go we Yo miro a acá, ni... Acaban de abrir ¡Vamos! ¿En serio? Sí Principal Ay, en principal, pero bueno ¡Vamos! El último a acá ¿Lo tiene? ¿Lo tiene? Mi sabía, está buscando su área ¿Dónde vas a hacer? 15 segundos left Pinting the toxin 10 seconds to go Está en portada de... El tiene que entrar Estoy ahí, en una esquinita Toon toon toung Toon 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 Ehh Ehh No Gente, boa noite ¿Estás a dormir? Noo, tan temprano Mayo, son las 5 de la mañana Muy temprano Son las 5 de la mañana Agente, descansele No, voy yo Chau, chau Llámame Hoy me salió un pack Adiós ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Funo? ¿Funo? Si, Funo Voy a abrir mi pack antes de irme así Oh, a mí igual no salió el pack, we Genial, me salió un gris Me salieron unos lentes para pulso Joder, me cortó ¿Moradito? No Oh, qué feo A ver si me lo vea A cortar stream, señores Oh, igual está lindo No, vamos No No Bueno, Masti Un placer jugar con Bossé Me gustaría decir lo mismo Me gustaría decir lo mismo